Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube, soy Zobionce, estamos en Clash Royale y hoy os traigo un mazo de leñador globo para humillar y destrozar a vuestros rivales no es nada más y nada menos que este mazo de 4.1 que está utilizando Anaban uno de los jugadores que tiene más tops a final de temporada en el antiguo ladder es un mazo muy dinámico que tiene muy buena defensa que con la dinámica nueva de la furia con el leñador, la verdad que destroza un montón vamos a jugarlo en Liga 6, poco a poco vamos subiendo, ya sabemos que llegamos a 7500 copas así que nada, voy a jugar unas dos partidas y os voy a enseñar más o menos como se juega este mazo recuerda darle like, suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita para ayudarme muchísimo a crecer en Youtube que estamos a punto de los 3500 y eso para mi es muchísimo y estoy muy muy contento a ver, es un mazo que yo no recomiendo empezar de primeras porque os pueden llegar a reventar aquí leñador para despistar a su mortero y barbar el ya para poder impactar rápidamente en ese morterito y cargárnoslo rápidamente, ¿no? vale, perfecto, aquí va a pegar un golpe el mortero, no voy a tirar nada más por ese lanzadar 2 ya que la furia le hace un poquito de daño y vamos a esperar a ver con qué me viene mi rival, ¿no? leñador por aquí ya para parar esto incluso tenemos el hielo por si hiciera fast 2 si no, ese baby dragon que va a caer ya para poder matar a sus esqueletos así que perfecto yo os digo, es un mazo que hay que tener bastante paciencia y utilizarlo muy bien en el x2 es decir, es un mazo caro, ¿vale? que tenemos que tener muchísimo, muchísimo paciencia como he dicho antes no vamos a tirar nada más, esperamos, tiramos leñador ya por aquí el baby dragon que va a pegar un golpe y más o menos partida bastante controlada aquí mirad, ¿eh? vamos a tirar hielo incluso yo creo que no se lo espera vale, perfecto a ver, creo que voy a tirar el globo, va a ser lo mejor y esperamos, supongo que va a tirar ya algo para poder parar menos dos golpes que van a caer ahí de ese morterito y no tenemos ahora el hielo pero bueno, por lo menos la bomba va a llegar a la torre y por lo menos es bastante daño ya os digo, bastante controlada para ser un mazo muy caro creo que ahora sí me puedo permitir el lujo de tirar ya el peca desde atrás y vamos a esperar lanzados que me voy a comer no pasa nada, nos comemos el daño a veces hay que comerse un poquito de daño y ya tiramos el baby dragon desde atrás para poder hacer un buen push va a tirar mortero seguramente en defensa vale, tenemos el tornado para cuando tire su ejército de esqueletos vale, supongo que lo va a tirar en breve ya preparamos por aquí esto vale, perfecto, lo acercamos todo esperamos a ver si tira algo tiramos ya barbaril para matar a ese ejército de esqueletos que la verdad que bastante bien la furia que va a caer ya por aquí perfecto, esto que se queda vivo ya tiramos el nuestro globito y por si... a ver vamos a tener el mago eléctrico por aquí y esto no va a llegar, vale el rival va a defender bien bomba que ya cae por aquí mago eléctrico que va a pegar lanzados que se va a quedar vivo y cuidadito porque todavía me puedo hacer algo de daño a ver, sí que es verdad que tiene muy buena defensa al globo hay que intentar cambiar de línea cuando os pase eso pero de momento tener paciencia es decir, en cuanto el rival se gaste algo le presionaremos la otra línea al 300% vale, aquí hay gente de esqueletos perfecto, tiramos ya barbaril perfecto aquí vamos a tirar ya eh, tornado perfecto tiramos ya globo y preparamos nuestro pedazo de hielo, vale aquí el leñador no quiero que pegue mucho esto aquí obviamente el hielo a ver sé que es verdad que el hielo no va a ser muy bueno necesito el tornado para cuando caiga su ejército de esqueletos poder presionar con todo y el baby dragon que por lo menos va a pegar bastante a esa torre de la izquierda se lo dejamos ya a 1200 de vida el rival supongo que va a tirar mortero vale, de momento decide tirar esto pues nosotros ya baby dragon desde atrás y por aquí leñador que tiene que caer ya por favor vale, perfecto buen timing porque un poquito más y la liamos con el timing venga barbaro que va a caer ya por aquí para quitarme esto aquí muy bien hecho mi rival ya que el mortero va a empezar a pegar un poquito en esa torre tiramos ya el peca por aquí y cuidadito porque el mortero parece que no pero te va pegando a la torre baby dragon ya que tiene que caer por aquí para matar a su ejército de esqueletos por favor el peca tiene que ser bueno tiramos ya el globo y este push es el definitivo este push es el definitivo esto que va a morir ya tenemos el hielo para cuando tire esto tiramos ya hielo por aquí y esto debería ser partida es decir las partidas con este mazo son bastante frenéticas y siempre vais a destrozarlo vale buen jugador el rival bien jugado y vamos a por nuestra siguiente partida creo que todavía estamos a tiempo de llegar a liga 10 es decir dedicamos mucho tiempo a la antigua ladera a llegar a 7500 y por eso me ha costado pero yo creo que seguramente llegamos a liga 10 antes del domingo que creo que termina la temporada vale esperamos de momento no tiramos nada tenemos un mazo caro así que tampoco tengo muy buen comienzo así que tiraré peca desde atrás me voy a comer el daño de la pandellan a no ser que tire algo espero que el rival no juegue con love bait sinceramente vale MK es buenísimo que juegue el rival con MK ya que el peca le hace counter lo malo que a ver que más tiene vale tiraré el globo ya por aquí se ha gastado mago eléctrico el peca que debería de morir aquí que si no tiras nada te voy a tirar el hielo total la derecha está defendida con ese peca así que cuidadito porque eso podría ser incluso torre a ver aquí voy a tirar el tornadito perfecto y nos activamos ya la torre central vale voy a dejar que esto pegue obviamente la pandilla no perfecto y defendemos esa pandilla a la perfección de momento partida super controlada y ahora si toda la paciencia del mundo es decir ya le hemos tirado la torre sabemos más o menos lo que tiene tiene mazo de montapuercos con firecracket así que nada empezamos ya con peca desde atrás si quiere gastarse el MK por la misma línea es lo mejor que puedo hacer es decir si el rival fuera inteligente se gastaría el MK por la otra línea para poder presionar a doble línea en este caso lo está haciendo mal cuando os jueguen con peca y vosotros juguéis con MK no le juguéis por la misma línea porque el rival os va literalmente a destrozar vale esperamos ese mago eléctrico es malísimo tiramos ya a baby dragon por aquí vale perfecto pues peca listo esto que va a morir ya y vamos a tirar incluso un leñador y vamos a presionarle vamos a presionarle si me tira firecracket le voy a tirar el tornado uf el leñador pegando a la torre mirad eh hielo por aquí leñador pegando a torre leñador que casi casi le va a tirar baby dragon que protege a ese leñador y le vamos a tirar la torre con ese baby dragon así que esta partida es súper controlada volvemos a empezar bueno en este caso peca en la cara del montapuercos podría haberme gastado el tornado sí pero aprovechamos el peca para poder presionar a su torre quedan 40 segundos eh le podemos tirar un poquito de de bm y yo creo que esto gente va a ser partida lástima de ese barbaro porque podría haber matado a todo eso vale leñador por aquí supongo que va a caer su mk perfecto furia del mk digo furia del leñador perdón hielo por aquí perfecto otro globo y esto va a ser partida de tres coronas nos la llevamos destrozamos a nuestro rival y por aquí el macito de hoy recuerda dale un pedazo de like suscríbete a este canal y activa la campanita y nada gente lo dejamos por aquí a puntito de liga 7 y nos vemos en el siguiente